El Amazonas está de nuevo en peligro. Bueno, realmente nunca ha dejado de estarlo. Solo que esta vez los medios internacionales no hablan de ello. Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19, gracias en parte a la gestión de su presidente Jair Bolsonaro. Y es que la propagación del virus está afectando con más intensidad a la población con menos recursos. Y una de las más debilitadas es el Amazonas, donde crecen sin parar el número de infectados y ya son muchas las comunidades indígenas afectadas. Con el foco puesto en otra parte, el Amazonas se destruye a un ritmo alarmante. Los datos oficiales, recogidos por los satélites del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, alertan de casi 2.250 incendios solo en la Amazonia brasileña, un 20% por encima de la cifra del mismo mes del 2019, cuando se convirtió en un tema de primera plana internacional. La crisis del COVID-19, sumada a los incendios del Amazonas, está favoreciendo el terreno a las grandes empresas que hacen dinero con los terrenos devastados. Y muchos de ellos pasan a convertirse en pasto para el ganado de grandes multinacionales. Tres son los motivos principales de estos incendios. Uno, por la quema de rastrojos para renovar los pastos. Dos, por la aparición de incendios fortuitos en zonas previamente deforestadas, agravado por las medidas de Bolsonaro. Y el tercero, como un instrumento en sí mismo para deforestar zonas previamente degradadas. Y la ley, desaparecida. Y es que el Amazonas está en peligro constante. Y aunque los medios no hablen de él porque hay cosas más importantes, el problema no desaparece. Las asociaciones ecologistas advierten que es necesario seguir presionando al gobierno brasileño para mejorar las medidas de protección. Antes de que sea, otra vez, demasiado tarde.